Que como a la una de la tarde empezaban a tomar... Empezaban, no me acuerdo cómo se llamaba la... Los africanos. Los africanos. Pero no estoy muy seguro. Y eso los hacía un camarógrafo. Y empezaba... Y a la una ya era... Que era... Creo que no sé si era... Vodka. Vodka, Tehuacán y... Rompope. Rompope y ahora Scrooge. Y desde ahí empezábamos, güey. A la una de la tarde a chupar. A la una. ¿Pero quiénes chupaban? ¿Sólo los actores? ¿Los actores? No, todos, güey. ¿O sea, la producción también? Sí, no, pues producción no había. O sea, los camarógrafos. Los ya no estaban ahí. Guillermo Calderón, no. ¿Los camarógrafos? Sí, pero a ver... Ellos hacían... Explíquenle cuál es la palabra a todos.